¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy regresamos a la escuela, volvimos a ser estudiantes en el juego llamado Bully Este juegazo donde somos un chico calvo bastante problemático, pero que de hecho el juego trata de todo lo contrario Bueno, creo que este juego no merece más explicación, es una leyenda de los videojuegos Así que sin más dilación, dentro video y espero lo disfruten bastante ¡Empezó mi novela! Ok, Jimmy es este pelón, gente, es un niño Bully y lo están metiendo a una escuela correccional Nos van a dejar aquí en esta escuela hasta el año que viene porque nuestros padres, como que ya la tengo harta Que pues me mete a una escuela correccional de Bullies Ok, pues aquí estamos ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los pibes? Ok, como ven la gente, hay otros Bullies, más Bullies que yo por este momento Y de hecho creo que me quieren pegar, miren O sea, ¿les puedo dar dinero, gente, para que me dejen en paz o les puedo pegar? ¿Qué creen que voy a hacer? Porque digo, nadie se mete, pinches pendejos, eh, soy el más pelón aquí ¡No! ¡Llegó un profe, llegó un profe! ¡Llegó un profe, gente, llegó un profe! ¡El profe, el profe, el profe! ¡A la mierda, me sigue el profe, güey! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! Ok, creo que también podemos ligar, o sea, también podemos estar de que Hola, ¿cómo estás? Pero como soy nuevo, creo que todos me odian ¡Sí! ¡Que esté el ángel! Aquí en ese juego, o sea, supuestamente, hay Nerd Scum Gente, ¿qué es Scum? Scoria Ese es el mapa, gente, ¿ok? Ese es el mapa completo Se mira chiquito Ok, tenemos que ir a los dormitorios de los niños, ¿eh? O sea, creo que también te puedes meter a los de las niñas Pero creo que te corre Hora de cobrar ¿De cobrar qué, pinche perro, quisieras, mierda? ¡Ah, ándale! ¡Ah, ándale! ¡Ah, sí, así me gusta, pinche pendejo! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Ahora humilla a la buzón En tu cara, pinche pendejo, ¿eh? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Wey! ¡A la mierda! Ese güey está bien grandote A ver, a ver qué hay Ok, tremenda ¿No? Acaban de tomar aquí un culé Mira nada más, mira Mira con todo el drip, ¿eh, cabrón? Con todo el drip ¡Ándale, mira! ¡A la clase, a la clase, a la clase! ¡Oh, nos podemos pintear la clase! ¿Puedo agarrar esto, güey? ¿Y puedo hacer desmadre? ¿Cómo lo uso? ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Un perfecto, un perfecto! ¡La clase, la clase, la clase, la clase! ¡Voy a llegar tarde, profe! ¿De qué es la clase? ¡Química! ¡Uy, cabrón! ¡Química 1! ¿Cómo se juega esto? Ah, creo que nos va a hacer De presionar botones y ya, ¿no? Yo creo que sí O sea, eso debería ser fácil, ¿ok? Eminencia 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 E Mi Nen Nada, facilísimo, ¿eh? Si la fallo Me encanta la poronga, ¿eh? Y la poronga Muy cabezona Gigi, un 10 ¡Wolta! ¡Wolta! Facilito, ¿no? Ok, puedo Se la tiramos al culo ¡No mames! Me explotó la ver... Me explotó en la cara, loco Se la tiramos a la morra Se la tiramos a la morra ¡Cámara, mi buen! ¿Hola? Güey, les doy asco Les doy asco Y dejó el plátano ahí tirado a la culera ¿Qué están haciendo al fondo? ¿Se están pegando con algo? Dispara las ventanas ¡Achícate a su madre el colegio! Niño sin control Changollera araña Changollera araña ¡Achícate a su madre, perro! ¡Adiós, pendejo! ¡Adiós! ¡El que sigue! ¡Una! ¡Dos! ¡Pónganse a hacer ejercicio, pendejo! Güey, los acabó de matar a los vatos, güey ¡Lo has conseguido! ¡Respeto empollones más cinco! Aquí no hay nadie, eh ¿Por qué hay un vagabundo en la escuela, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esta escuela? Güey, es el p*** Trevor, eh Pero ya viejo ¿Es el celbit? ¿Por qué el celbit, pendejo? ¿Algo de droga? ¡Uh! Reto al vagabundo Me va a enseñar a ser un bully más bully ¡Gancho! ¡Ándale! ¡Tengo gancho! ¡Aprendí el gancho, gente! ¡Eso, tilín! ¡Vámonos a mi mir, güey! ¡Vámonos a mi mir, güey! ¡Los profesores me van a escalar los pinos de orejas! Antes de irme a mi mir Y voy a partir tu p*** madre a ti, Pedro, eh ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Ah, sí! ¡Gancho! Que me enseñó al pinche vagabundo ¿Qué? ¡A la verga, güey! ¡Le piso la pata! ¡Ah, le agarré los huevos! ¡No mames, gordo! ¡A la verga, la verga! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡A la verga, la verga! ¡Corre, güey! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡A mi mir, a mi mir, a mi mir, a mi mir! ¡No mames! ¡Vigila, güey dentro! ¡Ah, ocupaba mi ar! ¡Estaban teniendo sexo! ¡Mira! ¡Hay reflejo y todo el pedo, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy aquí nomás en el baño! ¡Cámara, pende... ¡Cámara, pende... ¡No mames! ¡Me encerré solito, güey! ¡A la verga! ¡Eh, güey, broma, güey! ¡A la verga, gente! ¡No mames! ¡Su p*** madre! ¡No, no, está mamadísimo, está mamadísimo, a la verga! ¡No me jodas! ¿Me siguen aún? ¡Ah, todo está bien, todo está bien! ¡Buenos días! A ver, gente, ¿se acuerdan que no me querían besar las chicas? ¿Con esto creen que me quieran besar? ¿Sí o no? 100% sí, eh. ¡Nean fudeando, mano! ¡Soy CJ de San Andreas, eh! ¡Soy CJ de San Andreas, cabrón! ¡No puede ser posible! ¡Así me voy a quedar residente! ¡Pendejo! En el mundo hay gente burra y astuta, hay vírgenes y prostitutas. ¿Me puedo cortar el pelo? ¡Nean fudeando! ¡Ya no voy a ser pelón! A capa chocolate. Yo opino que mejor nos quedemos como estamos, ¿no? Yo creo que le da el toque que esté pelón. Yo creo que es mejor pelón, 100%. ¡Está nevando ya, eh! ¡Va a ser Navidad! Ok, tenemos misiones adentro de la escuela, por fin, eh. Clase de química. ¡Es fácil, es fácil, es fácil esto, eh! A ver, 3, 2, 1. La eminencia lo va a hacer. ¡Pum! 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 Facilito, fa-si-cha-ca-le. ¡Walter! ¡Walter! Nah, Walter. ¡Bammer! ¡Yes! Lo volví a hacer, gente. Soy Walter Blanco. Y tanto soy Walter Blanco, eh. ¡Ay, cámara, pinche vagabundo, pendejo! ¡El vagabundo es mión! ¡A la p*** la policía! ¡No mames! ¡Ah! Ya no se pueden golpear a los vagabundos en paz. ¡Puta madre! ¿Por qué ya no se puede pegar a los vagabundos? ¡Vámonos! Pero ¿por qué está miando al pinche? ¿Qué le pasa, loco? Eh, ¿tengo un arete? ¿Tiene un arete el pinche Jimmy? Ok, tenemos que ir a ver... Es un cabrón que se hace pasar por él, eh. ¿Y tenemos un bate? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! No puede ser, loco. ¿A quién me voy a ver? ¡Respeten al Santa Real! ¡Arriba, Santo Clos! ¡No lo p*** llegó la policía, güey! ¡Le puedo pegar a los duendes! ¡Ah, huevo! ¡Ch*** tu madre, pinche Santa Falso! ¡El Real toma alcohol y se droga! ¡Tú no eres el Real, pendejo! ¡Vayan salabrón! ¡Pinche duendes, pendejo! ¡Ch*** la suma! ¡Ah, así! ¡Vayan salabrón! ¡Los puedo cargar con una mano! ¡Ándele, pendejo! ¿Quién sigue, eh? ¡Toma, toma, toma! ¡Ahora sigue Santo Clos! ¡Vayan salabrón a Santo Clos! ¡Póngase pilas! ¡No me trajiste mis regalos! ¡Adiós, c***! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cántate de aquí, pinche panzón! Gente, eso fue terriblemente fake. ¡Racia de braguita! ¿Cómo? ¿Racia de braguitas? ¿Cómo que de braguitas? ¿El profesor de física? Digo, el de educación física. A ver, ¿cuál favorcito? Jimmy, discreto. ¿Cómo? ¿Qué? Voy a entrar al baño de las chicas, dijo. ¿Qué le pasa al pinche culero? Tenemos que entrar por aquí. Por la ventana esta de acá. Subir y bajar. Subo, 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 subo. ¿Y qué tenemos que hacer, me dijo? Recoge la colada. ¡Ay, cabrón! Gordo, gordo, gordo. Aquí, aquí, aquí. ¡Sombraguitas! ¡No! ¡Madre! ¡Qué difícil, hija de su madre, pinche señora! Pásale, 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 gordo. ¿Eso es el baño? Ok, nos queda una, gente. Nos queda una y ya. ¡No! ¡Muévete, Eunice! ¡Eunice, por favor, mi amor! ¡No! ¡No! ¡Alerta roja! ¡Nos pillaron! ¡Vámonos a la... ¡Gordo! ¡Muévete, muévete, por favor, Eunice! ¡Muévete, Eunice! ¡Te amo, adiós! ¡Corre, gordo, corre, gordo! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡No, Jimmy! ¡A mi mir! ¡Pinche profe cochino marrano! ¿Por qué salía agua? ¿Por qué activar? ¡30 dolarucos! ¿A qué costo? Biología 3. ¡No, Chad! ¡Otra vez lo voy a tener que sacar la tripita! ¡No! ¡Chad, perdónenme! ¡No! ¡El chat de Veracruz! ¡Ok, el ojo! ¡No! ¡Perdónenme, gente! ¡No! ¡Chad! ¡Lo siento! ¡No! ¡Perdóname, carnal! ¡Perdóname! ¡Eve un ojito! ¡Ah! ¡No! ¡Hay que abrirte la tripa! ¡Lo siento, güey! ¡Perdóname, carnal! ¡No es personal! ¡Ah! ¡Las agallas! ¡No, no, no! ¡Perdóname, güey! ¡Te lo juro que es sin querer! ¡Ya, güey! ¡No! ¡Perdóname! ¡Te lo puedo quitar todo! ¡Lo puedo quitar todo, güey! ¡Perdóname! ¡No! ¡No me gusta, profe! ¡No me gusta, profe! ¡Ah! ¡Las agallas! ¡El hígado! ¡No! ¡La verdadera tripita! ¡La verdadera tripita, gente! ¡No! ¡Perdón, amigos! ¡Perdón! ¡Eso! ¡Voy! ¡Voy con calma! ¡No mames! ¡No puedo parar lo que quiera! ¡Ya no van a poder comer nada! ¡Ni papitas, ni nada! ¡Ya valieron, m***a! ¡Eh! ¡Tiempo récord! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Tengo dos misiones! ¿Dónde? ¡En la escuela! ¡Perfecto, amigos! ¡Hola, Jimmy! ¿Esto va a ser orden paranormal? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Que se suba el cierre! ¡No! ¡Así se le ve bien, ¿no? ¡No creo! ¡Vámonos! ¡Ve a la casa de la risa de la feria! ¡No me jodas! ¡Loco! ¡Vean dónde está! ¡Vean dónde está! ¡Chiquitas a tu madre, güey! ¿Te dice Fun Mouse? ¡Ah, no! ¡Fun House! ¡La casa de la diversión! ¡Ay, no! ¿Voy a entrar a las tripas? ¡Dejó a los empollones! ¡Comienza, mi locura! ¡Qué chucha! ¡Hola, m***a! ¡Wey! ¡Dejen a mis cuates! ¡Los empollones! ¡Ándale, p***a! ¿Quién sigue, eh? ¡No le peguen a mis amigos, los p***a! ¡Adiós! ¡Ah, ta, ta! ¡No! ¡Ah, suéltame! ¡Ándale! ¡Chita a su madre, perro! ¡Que se sienta el barrio mexicano! ¡Sácalos de aquí! Bueno, amigos, si me siguen por este lado, les voy a sacar... ¡Uy, cómo no se puede salir por aquí, loco! ¡Ostras! ¿Cómo conchas salimos de aquí? A ver, ¿aquí puedo subirme? ¡Empujar libro! ¡Claro! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Activar los cantores del cementerio! ¡Activar palancas! ¡Ándale, p***a! ¡Uy, no! ¡No! ¡Ándale, p***a! La cuenta de 3, 2, 1... ¡Ándale, p***a! ¿Dónde están, p***a? ¡No los veo! Por aquí, por aquí es, por aquí es, por aquí es, eh, por aquí es Ahora encuentra a Bucky, carnal ¡Aquí está! A ver, vénganse para acá, vénganse para acá ¡Eso! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sígueme, sígueme! ¡Acá, acá, acá! ¡Ve mis cálculos! No fallan Es aquí, así es, es aquí No, aquí no es el mío Al finalmente, abrir Se activan todos los mineros No me jodas Le voy a tirar el lanzapapas, pinche p***a ¡Toma! ¡Ahora casi lo mato! ¡Ándale, p***a, p***a, a su madre! Por favor, quiten esta canción Me estoy volviendo loco Tienes a la madre en la música de mí también Me voy a volver loco, me voy a volver loco, gente Es la peor misión del mundo entero, no me jodas Me estoy volviendo loco ¡Ah, ja, ja, ja! Veinticinco pabacos Final p***a mente ¿Cómo que bonito traje? Fácil cuando eres la eminencia ¿Bulear los bullies? ¡Ahora, ja, ja, ja! ¡Cerebros de mosquito! ¡Ahora, ja, ja, ja! ¡Ahora, ja, ja! ¡Ahora, ja, ja! ¡Ahora, ja, ja, ja! El Merlin del Rey Arturo ¿Quieren que me viste? Tampoco soy mi pinche Star Wars Oye, ¿tenemos que robar el traje de la mascota? No mames Hay que molestar nada más A la mascota ¿Qué pasó, pinche perro, eh? ¿Qué pasó, mi pinche perro, eh? ¿A dónde corren? ¿Estás robando a la mascota equivocada? ¿Estoy en la piscina? Pero no hay nada ¡No! Eres un pendejo para pelear, pinche perro ¡Ándele! ¡Ay, no eres una ma... Eres una mente maestra Así me pegas y luego te vas ¡Ándele, pendejo! ¡No, está mamadísimo la mascota! ¡Está mamadísimo la mascota! ¡Pero no tanto como Jimmy! ¡Ah, es broma! ¡A la p... ¡Ah, está, está! Pega duro el hijo de p... ¡No, gordo! ¡Gordo! ¿Tengo el lanzapapas? No tengo el lanzapapas, gente ¡A la p... ¡Ya! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ándele, pendejo, eh! ¡Olé! ¡Hola, los pendejos! ¡Hijo de p... ¡Ah! ¿Es que puede contra mí? ¡Ah, sí puede contra mí! ¡Pinche cabezón, hijo de la... Venita por mí, hijo de p... ¡Wada! ¡Sap! Se murió ¡Meme! ¡Lo dejé desnudo, lo dejé desnudo! Ahora yo soy la mascota Gloria y declive de Jimmy Hopkins de 15 años ¡No! ¿Cómo que declive? ¿Cómo que declive? Por eso no hay bullying 2 Ok, tenemos misiones en la escuela, finalmente Unas aquí dentro, ¿eh? Unas aquí dentro, ¿eh? No, todas son afuera, mentira Les mentí, vámonos Ahora todos me odian, ¿eh? ¡Ey, qué pedo, culo! Ratas en la biblioteca ¿Amigo? ¡Rimi! No se preocupen ¿Es un chef? ¡No, se mío! ¡Ojo! ¿El Jimmy? ¡No mames! Ok, Rimi Es momento de ir a casa, Rimi ¿Cómo las agarro? ¡Tengo que matarlas así! ¡No mames! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mueran todos! ¡Hala, son uno! ¡Son 200, Rubio! ¡Son 200! ¡Estaban todas bugueadas! ¡Oh! ¡Loco! ¿Vieron? Había como 10 ratas en un mismo pixel ¡30 pesotes! ¡A huevo! Ok No, 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 no ¡Clase! ¡Fotografía! ¡Güey! ¡Güey! ¡El timing, loco! ¡El timing! Esa de pasar a ser misión pasó a ser clase No me chingues, maestra Haz fotos a los perros o a los mendigos de New Country Ok ¡Qué buena clase! Haz fotos a los vagabundos o a los perros De p*** madre Adivinaré la escuela pública ¡Ey, carnal! Posa, ¿no? Posa ¡A la p***! ¡Carnal! Tranquilo, vagabundo Te voy a tomar nomás unas fotitos Hagas a la p***, p*** Ándele, p*** Adiós Ok Como te iba diciendo Modélame, mi amor Modélame, modélame ¡No me jodas! ¡No! ¡Oye, de verdad! ¡Qué ch***! ¡Qué ch*** con ustedes! ¡Voy a morir! ¡Vamos! Tengo una, tengo una, tengo una No, esa no es un mendigo Perdón Vagabundo, vagabundo, vagabundo Es una señora Perdóname, señora Perdóname Me pensé que era un vagabundo Vagabundo, vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo Eso Uno último, uno último, uno último y ya ¡Vagabundo! ¡Vamos! Tengo las cuatro, vuelvo al aula ¡Sí! Lo conseguí, gente ¡Vamos! Malleta, 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 malleta Gimnasio en llamas ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Hopkins, come here, boy! ¡Me echan la culpa a mí! ¡Y yo qué culpa tengo! ¡No! ¡It wasn't me! ¡It wasn't me! ¡Me echan la culpa! ¡I tried to bring order to the school to stop the bullying! ¡Ha! ¿Bullying? ¡I don't care about bullying! ¡You're a pig! ¡You've ruined my life! ¿What are you talking about? ¡I never wanted to be on the team! ¡You like to torment weak kids! Y tú tienes la personalidad de un jockstrap Sí, bueno, yo llamé a la policía Uy, 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 uy ¿Qué? ¿Quién fue eso? Es Yuri, hay gente que caerse dentro Oh, estoy muy miedo, mamá Man, ustedes son patéticos Yo lo voy a encontrar, ¿dónde está el extinguisher? Por las paredes al lado de la sala de la sala Pero no creo que te haya perdido, Hopkins No fue yo, gente ¡A la mierda! ¡Carnal! ¡El extintor! ¡Vamos! Apaga los fuegos Tranquilo, carnal ¡Te voy a salvar, carnal! ¡No! ¡Carnales! ¡Levantar! ¡Ah! ¡Soy Spiderman! ¡Carnal! ¡Carnalito, carnalito! ¡Pásale, gordo! ¡Pásale, gordo! ¡Ah! ¡Dale, Jimmy! Apaga, apaga, apaga ¿Quién fue el hijo de p*** que quemó todo? Claro que sí, claro que sí, Mindy, mi amor ¿Quién fue el hijo de p***? ¿Está aquí dentro? ¿Dónde estás, p***o, eh? ¡No! ¡Pelotudo! No lo encontré a ti ¡Ah! ¡P***o! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y este p***o quién es? ¿Y este p***o quién es? ¡30 p***o quién era? ¿Me metió una p***o y luego se fue? No, pues no sé Ve a ver al director ¡Director! Se lo juro que yo no me fumé en la mota que estaba ahí puesta en su escritorio ¡Hola! Irrelevante ¿Quién fue el hijo de p***o? Pero en tu caso Voy a hacer una excepción ¿Una excepción? ¡Cool! Sí, tú eres sin duda El hijo de p***o más popular en esta escuela en este momento Incluso ese hijo de p***o que quemó a él es más popular que tú Coincidentemente También ha llegado a mi atención Que tú eres un p***o, maldito, 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 maldito ¿Eh? Bueno, ya sabíamos eso Es cierto Lo sabíamos Comedian until the end Bueno, tienes que seguir tus talentos comedicados Algo, chico Bullworth no es para ti No, no soy el el que es divertido ¿Sabes qué es divertido? Tú Tú eres un brujo, viejo Vuelo 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 Lame Vuelo 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 Pete? Fue el pinche Pete. Gary? Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man, blind. And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. You gotta be kidding me. You are leaving the Academy to attend to your education elsewhere. No, me acaban de correr de la escuela ¡Ya no va a haber más clases! ¡No, no! Te han expulsado No me jodas, gente Me acaban de expulsar de la escuela ¡A huevo! Chat, creo que esto ya es lo final, ¿eh? Lamentablemente lo es Es el final Pero esto va a ser épico Esto va a ser épico, papus Vámonos para Woolworth ¡Saca a Russell! ¡Russell! ¡No! ¡Oh, se lo llevó la poli! ¡A la mierda, tu c***, wey! ¡Tu c***, tu c***, tu c***! ¡Russell, Russell, a la mierda, Russell! ¡Córrele, Russell, a la mierda! ¡Pélate, Russell! ¡Pélate, Russell! ¡Eso, Russell, eso, Russell! ¡Pélate, wey! ¡Pélate, Russell! ¡Eso, mi Russell! ¡Uy, a la mierda! Ok, tenemos que ir a todas las facciones Y p***rnoslos Mira, mira, es un desmadre todo esto, ¿eh? No puede ser, amigos No puede ser Todo es un desmadre ¡A la mierda! ¡Niño sin control! ¡Meu deus! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cállate tú, p***o! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Ay, me fui yo! ¡Oh, mi cabeza! ¡Hijo de p***o! ¡No! Ok, creo que es mejor Que entremos a p***os a la gente Con vida Porque no tenía vida No mames, es cierto ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ara su madre, perro! ¡Adiós, c***o! ¡Tengo un bate! ¡Hágase a la p***a! ¡Tá! 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 ¡Uy! ¡Está fuerte, wey! ¡Está fuerte, wey! ¡Está fuerte! ¡Aguanta, verga! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! ¡El último líder! ¡Vamos a por el último líder, mi gente! ¡No me aguantan! ¡No! ¡Se acaban de morir ya! ¡Lo mató su cuate! ¡Lo! ¡Oye, pero le queda poquita vida a Russell, eh! Momento, 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 momento Calma, calma, calma Persigue a Gary ¿A dónde crees que vas, Gary? ¿A dónde crees que vas, Gary? ¡Oh! ¡Hijo de p***a! ¡Eso, c***o! ¡Vamos a pelear hasta arriba! ¡Ah, Gary! ¡Ah, Gary! The thing is, if I win, you're just another punk You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy Why'd you do it, Gary? Because I can Because making little people like you And the morons who run this place Eat out of the palm of my hand feels great But I never did anything to you You would have If I'd given you the chance Face it I'm smarter than you Oh, congratulations You're smarter than me You hate everyone And everyone hates you Genius The head likes me I tied him up Turned his dog The school into a battleground Got kids expelled Unfairly Put several others Dejen de hablar y bésense ¡Ah, hijo de p***a! ¡No! Adiós, culo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! Ni siquiera te pares, p***a! ¡Ah, ah! ¡Mi cuello! ¡Veta la p***a, Gary! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Pensé que lo éramos de verdad, Gary! ¡Pensé que éramos pelón y pelona! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Eso! Obviamente que soy un p***a diamante Saca la basura Obviamente la eminencia La eminencia de los estudiantes Lo ha vuelto a hacer To be honest, sir I did have a lot of help From some friends Like this girl, Zoe She got expelled Because she complained About Mr. Burton Hitting on her Burton? Well, he's fired I hope he rots in hell And a guy named Peter Kowalski Good friend of mine Never heard of him Yeah, well, he keeps quiet He's kind of shy 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 The boy must be a genius Well, he should be head of the school Pete, great idea Now, about that letter To my mother What letter? ¿Qué? ¿Qué? Eh! ¡Graduado! Beso Beso Te puedo decir Acabamos de terminar El bully Juegardo Obra de arte divina Juego cancelable Pero muy bueno Y el juego se llama bully De persona que hace bullying Pero el juego Es de un niño Que no quiere hacer bullying Y quiere que todos Estén en paz Bravo Bravo Pero bueno Amigos El día de hoy Me la pasé muy bien Gente, de verdad Hoy la pasé muy bien Pues nada amigos Un beso para todo el mundo Gente, que se la pasen muy bien Que duermen excelente Y que si no han cenado Cenen ¿Ok? Un beso para todo el mundo Mi gente Se me cuelma un tonazo Mua, 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 mua Y nos miramos mañana Si Dios quiere Bua noite